Caso cerrado No hay labia, no hay clítoris Nada Solamente un orificio Sí, exactamente Lacer lo que todos estamos pensando Que es la palabra orgasmo No existe No existe y quiero saber lo que es Y estoy en todo mi derecho Porque ¿sabes lo que es estar sin sentir? Investigo Hay una clínica en California Donde ahora están haciendo implantes de vagina Además a partir de tus tejidos Con lo cual capaz que puedo sentir un orgasmo ¿No? Claro Bueno Y sentirte completa Exactamente El resto de tu vida Sentirme mujer ¿Cuánto cuesta el procedimiento? Ahí estamos Mira, el procedimiento son 70.000 dólares Estamos hablando Y él tiene la plata La tenemos O sea, es plata matrimonial Bueno Es que es de los dos Claro que lo es Pero al final ella lo que está exigiendo Es la suma de más o menos 70.000 dólares De bienes matrimoniales Fondos matrimoniales Para hacerse un implante de vagina Sí Doctora, a mí se me parece ridículo Sinceramente Porque yo no tengo un apelito sexual No voy a disfrutar de esa vagina A punto primero Porque tengo un problema Tengo un p*** pequeño Sinceramente Yo no... O sea, tiene el p*** pequeño Y además problema de erección Con lo cual Voy a pagar 70.000 dólares Para... No, vamos a pagar dos Bueno, de momento aquí Doctora, el que trabaja soy yo Bueno, yo también Yo te atiendo a ti Te doy un montón de cariño Eso no es trabajar Te cubre cuando te vas de viaje Las llamaditas Todo, toda la administración Eso son... Eso no es trabajar Ah, bueno, ¿no qué es? No, eso sí es trabajar Claro que es trabajar Doctora, tenemos un nivel de vida bastante alto Vacaciones en Tailandia Fin de semana a París A ella le encanta la ropa Sientes un poco de temor Que si ella se hace esta reconstrucción Vaya a querer algo Que tú no le puedas hacer Exactamente Eso es lo que le pasa Entonces, bueno Entonces yo... Vale, ya, entiendo Claro, entonces yo sinceramente Arriesgar este dinero Que es nuestro patrimonio Aparte que yo le digo Que no lo tengo físicamente O sea, no es hacer Un cheque, 70.000 dólares Y hazte una vagina Bueno, yo te entiendo Es un proceso Igual que el mío Es un proceso Pero muy bien Pero es un proceso Que lo podemos hacer Nos quedamos a dos milas Que te quedas negado Te quedas negado Por todo No hay seguro médico Yo no sé si esto ¿No estaría cubierto Por un seguro médico? No, está cubierto No está cubierto Ya lo hemos... Ya lo hemos... ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo tengo un testigo Pasemos al testigo Del demandado, por favor Yo soy la madrina De esta pareja Yo estoy, obviamente Del lado de Juan ¿Por qué? Porque yo, señoría He usado mi vagina Como mujer completa ¿Sí? Un montón Con hombres, con mujeres Con lo que se le ocurra ¿Sí? Lo he usado Y la realidad es Que está bien Me enorgullece Sí, perfecto ¿Pero a qué me ha llevado? A nada ¿Por qué? ¿Por qué? Sacrificar Lo que la harina tiene Un hombre perfecto Que la quiere Que le da todo No La vagina no me la da A lo que voy Exactamente Es que ella está sacrificando Sí, toda su felicidad Toda su vida Que tiene armada Pero a usted le parece Que yo sacrifico Mi felicidad La vagina es para sentir No es para que te lleve A ningún lado Para eso están los trenes Los aviones Pero la realidad Es que si ella quiere La felicidad de la pareja Ella no se la está dando Ella igual está siendo egoísta ¿Sí? Como lo critica Juan Hablemos de este Primero de la condición Ok, esta condición se llama Agenesia vaginal Ajá Y es una condición en la que La vulva puede estar afuera El útero puede estar adentro En el caso de algunos pacientes Pero ese canal Que se conoce como la vagina Puede ser o no existente O puede ser sumamente corto Y sumamente estrecho Y ella no se siente Totalmente completa Con la falta de la vagina Pero fíjate Yo utilizo ciertas tácticas Con las personas Que han sido abusadas Y una de las tácticas es Yo tengo una vagina Mi vagina es mía Pero yo no soy una vagina Lo que te quiero decir con esto Es que el ser humano Es mucho más que una vagina Como ella lo dice Tal vez no sea el vehículo Para la felicidad Ella ha vivido toda la vida Sin esta vagina Ella ha realizado su vida Ella tiene una linda relación Ella se ha conformado Pero ella ha descubierto Que ahora hay una probabilidad Y tiene todo el derecho Que puede valer 70 mil dólares Que suena como mucho dinero Pero para el que no tiene vagina No suena como nada de dinero Lo que pasa es que el señor Parece que él se siente inseguro Exactamente Que tiene lo que quiere decir Que tiene lo que quiere decir Yo no voy a disfrutar esa vagina Es lo que dice Que me voy a gustar una A disfrutar Juan Igual Mira a ver O sea Yo le he contado mi problema Eso no es problema Juan Bueno sí Pero bueno Pero ella va a empezar A disfrutar Es que uno quiere En esos problemas Y va a disfrutar Y va a decir Y yo quiero más Y yo quiero más Si hubiera una operación Para agrandarte El Pues bueno Pero si es que el problema Es que yo no tengo apetito sexual Si es que yo Pero quizás No tienen apetito sexual Porque la tienes pequeña Pero si te agrandara Quizás el apetito te creciera Bueno pero es que Si es el problema Si es que Somos felices así O sea yo soy feliz así No no solamente feliz De conformarse con esa felicidad No yo soy feliz Ella es feliz así Yo soy feliz pero quiero No se han conformado Con una felicidad limitada Porque sus circunstancias Se las dictaban Pero si las circunstancias Pueden cambiar Claro por supuesto ¿Por qué no cambiarlas? ¿Seguro médico cubriría Este tipo de operación? No Ahora mismo eso se consideraría Estética Experimental Estética y experimental Ok Muy bien Decisión del caso Mira yo te digo la verdad Existiendo la posibilidad No importa la cantidad de dinero Estamos hablando de que esta mujer Tenga la posibilidad De sentirse Completa De experimentar Lo que es El paraíso en la tierra Y ella no ha tenido Y ella no ha tenido El chance de verlo jamás Ese oasis Que trabaje Y ahora Trabajo Bueno pues Que trabaje Que trabaje Pero con fondos matrimonales Que empiece su proceso Te concedo la demanda He dicho Gracias Se hace pasar por mi difunta hermana Señor ha ido dos veces ya Vestido de mujer Trae el pañuelo Como se lo amarraba a mi hermano Yo reflejo A mi madre En mi suegra Vamos a empezar con la ceramia Quiero contarle como sucedieron las cosas Para que me entienda Nunca se buscó nada Siempre fuimos buenos amigos Gracias